¡Suscríbete al canal! Ahora solo hay que sonreír, estás saludable Estás en perfecto estado, gracias a que el riñón es compatible Por supuesto que lo es, es el riñón de su amada Entonces, que nadie se atreva a tomarlo Incluso bajo los efectos de tranquilizantes abrirías los ojos y dirías Oye amigo, ese es mi riñón, es mío ¿Cuándo podríamos volver a casa? Mañana daremos el alta al señor Mehmet Usted debe quedarse un tiempo más, lo siento Estoy perfectamente bien Sé que está aparentando que se siente bien, pero usted no puede engañarme Aún no se recupera Es muy pronto para darle el alta Debe quedarse más tiempo hasta que esté completamente sana No, no puedo quedarme más tiempo Debo irme de aquí con Mehmet, tenemos que volver juntos a casa Señora Gumus, ya basta por favor, es por su propio bienestar Es por mi propio bienestar, que necesito irme con él Tomaré los medicamentos a tiempo Volveré a controlarme, pero deje que me vaya Sé que quiere estar con su esposo, pero cree que él aprobará que le dé el alta antes de tiempo Escuche doctor, por favor no se lo diga a nadie, especialmente a Mehmet No quiero que nadie sepa que aún no estoy bien Por favor Está arriesgando su vida, está consciente de eso Dejarla ir podría ser muy peligroso para usted Ojalá la hubieras visto Mi querida esposa Ella me regañó como si yo fuera una niña Y el doctor nos enviará a todos afuera Porque todos estamos aquí en tu habitación No puede hacer eso, hemos extrañado mucho a Mehmet La evaluación de Gumus habrá terminado El médico te verá después de ella Así que si vienes porque ya la tocó Hola a todos Hola doctor Tengo buenas noticias para usted Mañana dejaré el hospital Gracias a Dios ¿Y Gumus? Ambos serán dados de alta, juntos Ah, qué bien Qué buena noticia Gracias a Dios Muchas gracias doctor Muchas gracias doctor